Ejercicios para tonificar los brazos. Por supuesto que sí, aquí te brindo una rutina súper fácil que puedes realizar en cualquier momento del día. Así que vamos a animarnos para aprenderla. La primera combinación va a ser para los hombros y he colocado mis pesas aquí, al nivel de los hombros. Voy a llevar primero el brazo uno por uno, extendiéndolo hacia arriba y luego bajo solamente en esta posición. No lo bajo más. Recuerda que tienes que mantener un agarre firme con tus manos, con tus muñecas y que no se vayan a ir para ningún lado, ni para adelante ni para atrás. Vamos a hacer combinaciones de 10 repeticiones por cada lado. Estoy trabajando unilateralmente, ¿sí? Que es otra forma de trabajar. Para la segunda combinación parto de aquí arriba. Entonces voy a hacer lo mismo, pero para los bíceps. Igualmente el agarre neutro, la muñeca firme, el abdomen adentro. Tienes que mantener la postura siempre correcta para poder realizar los ejercicios, aunque sean de brazos, tus piernas firmes y tu abdomen siempre activado. Estamos trabajando los bíceps, acá uno por uno. Hacia abajo la fuerza. Y vamos a hacer igualmente 10 repeticiones por cada lado. Alternando, unilateral. Perfecto. Y ahora vamos a trabajar los tríceps, que son, digamos, que los músculos principales de los brazos que debemos trabajar para tenerlos tonificados. Y me voy a ir en esta posición, flexionando un poco las piernas, espalda recta y uso la misma técnica. Llevo la pesa hacia atrás, una por una. Abdomen firme, firme, por favor. Postura correcta, mírala. Y nos vamos a hacer 10 repeticiones de cada lado. Me encanta esta rutina porque es fácil, efectiva y nunca, nunca debe faltar en la rutina de nosotras las mujeres para cuando, pues, llega el verano, no nos sorprendan los días de sol y queramos mostrar nuestros hermosos brazos. Hay que hacerlo cuatro series.